Jesús María Rock ya en poco menos de dos meses. Bueno, estamos, como ven, ultimando detalles con el equipo de producción. Estamos muy ansiosos de que llegue en esos dos días para traerle rock a la ciudad. Bueno, a ver, las entradas ya están en venta por lo pronto. Las entradas ya están en venta en Jesús María y Colonia Carolla hace cuatro días. Y a partir del lunes 19 ya van a estar disponibles en todos los otros puntos de venta, tanto en Córdoba Capital como en el interior de Córdoba. ¿Acá en nuestras ciudades dónde se están vendiendo? Acá se están vendiendo en Impacto Musical y en One Love Reggae Rock, que es una roquería que está en Tucumán y Julia Roca, y en Kiosco Lugo en Colonia Carolla. ¿Cuáles son los precios? Los precios son 135 pesos por día y el abono por los dos días de 215 pesos. Estas son entradas limitadas, las primeras 2.000 tienen ese precio y después se va a incrementar. ¿Ya estamos en condiciones de ratificar la grilla definitiva? Sí señorita, estamos en condiciones. El día 12 tenemos a Capanga, tenemos a Catupecumacho y la Vela Puerca, con bandas invitadas como Tres de Copas, que son de acá de la zona, y La Pata de la Tuerta, más las ganadoras de las bandas de concurso de bandas que se va a hacer. Y el domingo 13 los tenemos a Los Estelares, tenemos a Las Pastillas del Abuelo y Las Pelotas. Entonces, como banda invitada tenemos a Invasores Serranos, que es una banda de Villa Dolores, y tenemos a Lucila Cuevas, que es un power trio femenino de rock cordobés, muy, muy, muy power, por así decirlo. Bien. ¿Quiénes cierran en ambas noches? En ambas noches cierran el sábado La Vela Puerca y el domingo cierran Las Pastillas del Abuelo. Muy bien. Bueno, recién hablabas de un concurso de bandas, un pre-concurso en realidad. ¿Se puede comentar algo? Se puede comentar algo. A través de la página www.jesumariarock.com Están las bases y condiciones de las bandas que quieran concursar. Esto va a alargar a partir del lunes también, y donde se van a enterar las bases y condiciones de los que quieran concursar. Bien. ¿Dónde se va a realizar el concurso? Se va a realizar una pre-selección. Las bandas van a poder enviar el material a través del mail. Nosotros lo vamos a analizar junto con un jurado. Una vez seleccionada, se va a hacer un evento el día 28 de septiembre, aquí en Jesús María, y dentro de esa pre-selección se van a seleccionar las finalistas que van a subir al escenario.